¡La mejor idea de todas! ¡Claro que sí! ¡Mamá! ¡Espera! ¿Qué? ¡No! ¡Oigan! ¿De quién es este bebé? ¡Raro! Bueno, vamos a buscar a mamá, pequeño. ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Oh, mamá! ¡Me atasqué! ¡Oh, no! ¡Mi princesa! ¡Qué torpe! ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Sí, estoy bien! ¡Entonces a continuar! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡De ningún modo es su hijo! ¡Vayamos más lejos! ¡Nom, nom, nom! ¡Estoy tan lleno! ¡Tus panqueques favoritos! ¡Qué fue eso! ¡Cómetelos todos! ¡Por supuesto, mamá! ¡Oh, mi dulce niño! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Toma, aquí tienes! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¿Tu postre? ¡Guau! ¡Gracias, mamá! ¡Esta vez te voy a vigilar! ¡No, no lo creo! ¡Vamos! ¡Mi turno! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tu mamá no puede estar aquí! ¡Oh, disculpe! ¡Oh, mami! ¡Oh, querido! ¡Oh, muchas gracias! ¡No hay problema! ¡Adiós! ¡Oh, amo los finales felices! ¡No, no! ¡No más niños, por favor! ¡Chica rara! ¡Oh, Dios mío! ¡Hace tanto calor! ¡Oh, mucho mejor! ¡Oh, hace mucho frío! ¡Oh, no! ¡No puedo dormir! ¡Oh, no! ¡Oh, no puedo dormir! ¡Oh, no puedo dormir! ¡Oh, no puedo dormir! ¡Tengo frío! ¡Oh, qué calor! ¡Oh! ¡Buenos días! ¡Ay, qué! ¡Listo! ¿Ahora qué haremos? ¡Dios! ¡Mi bebé! Eres un buen padre. ¡Ya me voy! ¡Es hora de comer! ¡Listo! ¡Qué alivio! ¡Uno usaré esto! Bebé, ver con mamá. Quédate aquí. Hermosa. ¡Mami! 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 ¡Ahora del baño, cariño! ¡Genial! ¡Ahora es tu turno! ¡Estupendo! ¡Eso es el sonido! ¡Oh, Dios mío! ¡Fuerzo! ¡Oh, por favor, ya paren! ¡No puedo más! ¿Relajándote? ¡Cuida a tus hijos! ¿Qué debo hacer? Bueno, primero me pondré esto. ¡Oye! ¡Genial! ¡Cielos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Exacto! ¿Qué estará haciendo? Voy a revisar. ¿Qué? ¿Dónde están? ¡Impresionante! ¡Cariño, ven con nosotros! ¡Es hora de usar mi genial invento! ¡Ah! 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 ¡Tina! ¡Estás caminando sobre hielo delgado! ¡También! ¡Ah! ¡Ah! Con mucho cuidado, es bastante caro. ¡Guau! ¡Oh, espera! ¡Hola! Espero que esté en casa. ¿Sí? ¡Hola! Soy Liza. Feliz de conocerte, Liza. Tengo un regalo de bienvenida para ti. ¡Tarán! Gracias. ¡Oh, no! Eso no es todo. ¡Toma, pruébalas! ¡Guau! Gracias. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Pouch! ¡Tengo algo mejor! ¡Mira esto! ¡Tarán! ¿Te gusta? Sí, gracias. Bueno, no dejaré que eso suceda. ¡Au! 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 ¡Tú! ¡Prepárate! ¡Será la pelea de tu vida! Chicas, por favor, no discutan. ¿Qué tal si pasamos un rato juntos, ah? Después de eso, los hot dogs se convirtieron en mi plato favorito. ¡Ah! 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 ¡Nos hot dogs son fáciles de cocinar! ¡Ah! ¡Te puedo enseñar a preparar los deliciosos! ¡Oh! ¡Eso sería genial! ¡Ah! 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 ¡Eso fue realmente hermoso! ¡De nada! ¡Ella es tan molesta! ¡Tengo una idea! ¡Perfecto! ¡Pero qué obra maestra! ¡Oh, es porque el modelo es perfecto! ¿Esas líneas baratas? ¿En serio? Y por eso decidí mudarme a este lugar. ¡Qué interesante! ¿Cómo se atreve? ¡Mi momento llegó! ¡Que te hayas mudado por aquí! ¡Vaya, bravo! ¡Vaya, es muy buena! ¡Vamos a mirar! ¡Wow, impresionante! ¡Qué bien, amiga! ¡Veamos quién ganará! ¿Vas a besarme? ¡Finalmente! ¡Conseguiré el poder del fuego! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Estoy muy cerca de mi objetivo! ¡Oh, estúpido! ¡Estúpida, Liza! ¡Ahora solo necesito el poder del hielo! ¡Lo lograrás! ¡No puedes lastimarme! ¡Bueno, tú lo pediste! ¡Mucho mejor! ¡Es hora de despertar, dormilona! ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¿Por qué no hiciste esto antes? ¡Oh, no, cariño! ¡No te quedarás allí donde estás! ¡Ay, no pienses! ¿Qué es este lugar? ¡Ay, amigo! ¡Muero de hambre! ¡Ay, cómo puedo detener este estruendo! ¡Delicioso! ¡Oye, tengo hambre! ¡Bienvenido! ¡Esto! ¡Tienes que pagar primero! ¡Pero no tengo dinero! ¡Bueno, puedes ganar algo! ¡Cuenta conmigo! ¡Su pedido está listo! ¡Finalmente! ¡Aquí tiene! ¿Qué estás dándome? ¡Es solo un trozo de hielo! ¿Estás huyéndote de mí? ¿Es algún tipo de broma o qué? Cálmese, por favor. Lo siento, pero no grite. ¡Quiero ver al gerente! ¿Hay algún problema? ¡No! ¡Auch! ¡No! ¡Este mundo es tan brillante! ¡Cuidado! ¡Yo también quiero jugar! ¡Vamos! ¡Ahora es mi turno! ¿Deberíamos? ¡Claro! ¡Prepárense para el gran lanzamiento! ¡Esperen! ¿A dónde van? ¡Aquí tienes tu equipo! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Buena suerte! ¡Manténlo siempre puesto! ¡Conseguí un empleo! ¡Qué buen trabajo! Lo siento, lo siento, ya me voy Pero no lo dijo, ¿sabes? Tenías razón ¡Hola! ¡Oh, nadar! ¡Me encanta nadar! ¡Oh, no! ¡Se está acercando! ¡Oh, ya no puedo más! ¡Oh! ¡Se fueron! ¿Otra vez? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi nuevo trabajo! ¡Hola! ¿Cómo puedo ayudarte? ¡Soy el chico que necesitas! ¡Oh, genial! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué? ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oye, tú! Lo siento, lo siento Le juro que fue un accidente ¡Fuera de aquí! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¿Y de verdad soy tan inútil? ¡Ay, parece que me necesitan! ¡Oye! ¡Soy tu nuevo trabajador! ¡No hay trabajo! ¡Ni siquiera para mí! ¡Tú me necesitas! ¡En serio, no! Voy a probártelo ¿Qué estás haciendo? Solo obsérvame ¡Justo lo que necesito! ¡Nada va a ayudarte! Yo no estaría tan seguro ¡Estamos condenados! ¡Ja, ja, ja! Solo espera un momento ¡Uno, dos, tres! ¡Tarán! ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí tienes! ¡Eso es genial! ¡Estás contratado! ¡Bienvenido al equipo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ni un solo lugar libre! ¡Hola, chicas! ¡Oh! ¿Están dormidas? Bueno, ¿por qué no descanso también? ¡Ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Duele! ¡Hola, señor! ¡No! ¿Pero qué está pasando ahí? ¡Tiene quemaduras solares! ¡Déjame ayudar! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, gracias! ¡Eso fue genial! ¡Estoy feliz de poder ayudar! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Fiesta! ¡Ja, ja! ¡Por favor! ¡Un momento! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Vení, siéntate aquí! ¡Aquí tienes! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Por favor, alisa mi cabello! ¡Seguro, linda! ¡Asombroso! ¡Ahora me veo muy bien! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Pirro! ¿Cómo estuvo tu día? ¡Genial! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Sí! 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 ¡Estará caliente en poco tiempo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Estoy muy feliz de que nos hayamos visto aquí! ¡Yo también! ¡Oh! ¡Mira el amanecer! ¡Muy bien! ¡La, la, 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 la! ¡Mi dulce! ¿Laisa? ¡Qué desastre! ¿Pero qué? ¡Levántate y limpia la habitación! ¡No quiero! ¡Dámelo! ¿Qué? ¡Limpia! ¡De ningún modo! ¿Qué vas a hacer? ¿Así? ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡No! ¡Me voy! ¿A dónde? ¡No volveré! ¡Necesito una llamada! ¡Oye! ¿Puedo ir a tu casa? ¡Hola! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Dios! ¡Hola! ¡Soy yo! ¡Hola! ¡Yo me tengo que ir! ¡Espera! ¡Oh! ¡Qué linda! ¡Laisa es mi mejor amiga! ¿Quiénes son ustedes? Bien. Míranos. ¿Bien? ¡Oh! ¡Sí! ¡Como si eso fuera mejor! ¡Oh! ¡Tus uñas! ¡Están horribles, cariño! ¡Oh! ¡Necesita ayuda! ¡Ajá! ¿Ah! ¿Qué? ¡Necesita pedicura! ¡Exacto! ¡Oh! ¡Mmm! Pon tus pies aquí. ¿Estás segura? ¡Oh! ¡Oh! ¡Está caliente! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me quema! ¡Ah! ¡Oh! ¡Te voy a envolver! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Suéltame! ¡No te preocupes, cariño! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Gran trabajo! ¡Dame su cico! ¡Oh! ¡Auch! ¡Oh! ¿Qué es ese sonido? ¡Oh! No es nada. ¡Oh! ¡Me tengo que ir! ¡Auch! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Estoy a salvo! ¡Oh! 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 ¡Sé lo que voy a hacer! ¡Hola, Liza! ¡Adelante! ¡Oye! Tuve una pelea con mamá. ¡Este es mi hermano! ¡Sí! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Tengo que ayudar a mi mamá! ¡Oh! ¡Mi mamá está muy cansada! ¡Ah! ¡Sí! ¿A dónde vas? ¿Dónde está la salida? Voy en silencio... Y despacio... ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! ¡Tengo que hacer una llamada! ¡Oh, vamos! ¡Hola! ¡Adoro ver! ¡Oye, yo también! ¿Quieres venir? No, realmente. ¡Genial! ¿Qué? ¡Lyza, debes levantarte! ¿En serio? ¡Levántate! ¡Es hora del ejercicio! ¡Vamos, vamos, sí! ¿Qué otra cosa? ¡Ejerciten! ¡Oh, qué débiles! ¡Miren! ¡Así! ¡Agua! ¿Dónde está Lysa? ¡Oh! ¡Estaba aquí hace un segundo! ¡Lysa! ¡Hola, mamá! ¡Volví! ¡Oh! ¡Mami! ¡No hay ruido! ¡Oh! 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 ¡Mi hermosa niña! ¡Wow! ¡Genial! ¡Me gusta esta música! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Está contando! ¡Acércate! ¡Ok! ¡Escucha! ¡Oh! 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 ¡Lo siento, cariño! ¡Oh! 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 ¡Helado! ¡Oh! 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 ¿Dónde está? ¡Oh! 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 ¡No estaba tan rico! ¡El bebé tiene hambre! ¡Eso no es justo! ¡Ups! ¡Sí! ¡Hoy es el día especial! ¡Papá, estoy listo! ¿Qué sucede? ¡Cariño, el bebé quiere salir! ¡No puedo esperar más! ¡Oh, qué lindo! ¡Ay, ¿y yo qué? ¡Oh, qué lindo! Tengo una idea. Espera un momento, ¿sí? Te prepararé una deliciosa leche. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Añado un poco de leche! ¡Y esto es para mi adorable bebé! ¿Hijo? Sí, mamá. ¡Come, por favor! ¡Qué rico! ¡Toma! ¡Gracias, mamá! ¿Solo? Te encantará esto. ¡Así! ¡Achu! ¡Achu! ¡Oh, qué pasión, cariño! ¡Oh, esto ayudaría! ¡Oh, por Dios! ¡Sorpresa! ¡Hola! Vamos a hacer tu cama un poco más colorida. ¡Asombroso! ¡Oh, ¿quién hizo esto? ¿Por qué? ¿Chocolate? Lo siento, mamá. ¡Bien! ¡Oh, qué? ¡Explosión! ¡Oh, pobre peli! ¡Hola! Te extrañé, hermanito. ¡Hola! ¡Dame esos cinco! ¡Es hora de comer! ¡Mami todavía está durmiendo! ¡Despierta! ¡Auch! ¡Oh! ¡Es muy temprano! ¡Aliméntame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Piro! ¿Qué? ¡Despierta! ¡Nada te molesta! ¿Qué fue lo que hice? ¡Oh, estoy hambrienta! ¡Oh! ¡Leche! ¡Delicioso! ¡Oh! ¡Quiero comer! ¡Delicioso! ¡No quiero un poco más! ¡Oh! ¡Wow! ¡Veamos! ¡Oh! ¡Hay algo más por aquí! ¡Oh! ¡Mi estómago va a explotar! ¡Ups! Bueno, ¿qué más? ¡Estoy atascada! ¡Ayúdame! ¡Ja, ja, ja! ¡Deja de reírte! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo! ¡Auch! ¡Me despertaste! ¿Estás bien, cariño? ¡Toma esto! ¿Qué? ¡Esto es tu culpa! ¡El bebé se despertó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué! ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Erre organization! ¡No te preocupes por mí! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ores, cariño? ¡Oh, papi! ¿Pizza? ¡Claro que sí! El bebé tiene hambre. ¡Hola! ¡Hola! ¡Lo siento! ¡Qué vergüenza! ¡Tengo que irme! ¡Aquí está su pizza! ¡Gracias, cariño! ¡Claro que sí! ¡Estaba deliciosa! ¡Es un día especial! ¡Estoy lista! ¿Primer día de trabajo? ¡Toma esto! ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡Debo revisar el plan de ventas! ¡Buenos días, jefe! ¡Sorpresa! ¡Estoy aquí! ¡Son para ti! ¡Yo detesto las flores! ¡Sorpresa! ¡Vete! ¿Fue tan cruel? ¡Perfecto! ¡Las ventas cayeron! ¡Sol! ¿Qué está pasando? Bien Tráeme un poco de hielo ¡Claro, jefe! Aquí tiene ¡Oh, santo cielo! ¡Tú! ¡Te caes de mí! ¡Oh, no! ¡Ayúdame! ¡Solo un segundo! ¡Intentemos esto! ¡Me estoy derritiendo! ¡Oh, tengo mucho frío! Sé muy bien lo que debo hacer Bueno ¡Oh, gracias! Muy pronto entrarás en calor ¿Qué? ¿Bien? ¿Te encuentras bien? ¿Seguro? ¿Has cambiado? ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Subí las ventas! Su almuerzo, jefe Aquí está ¡Buen trabajo, Liza! ¡Qué! ¡Buen trabajo, Liza! ¿Qué? ¡Buen trabajo, Liza! ¡Buenуда! Llegó la entrega ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen công! Buen trabajo, ¡Buen trabajo, Liza! ¡Ups! ¿Qué? ¿Me recuerdas? ¿No? ¡Oh, sí! ¡Eres tú! ¡Detente! ¿Qué? ¡Ven conmigo, Liza! ¡Sí! ¿Eh? ¡Oh!